Cuando todos quieren opinar caramba Seguimos, Riverón amaneció Luego de haberse acostado celebrando Hizo una caravana ayer en Dajabón Una caravana Cuando se despertó La doctora le lleva un voto Riverón te lo emite Un voto Cuando viene a ver Los nulos observados No hay observados, nulos Nulos Riverón, mírelo ahí Miren como fue que pasó eso Cuando viene a ver un hijo, un sobrino Papá está ganado, el tío está ganado Yo me quedo acostado y se quedó acostado Faltó ese voto ahí Eso mismo pasó en Cabrera Hay un bobo Entonces en Cabrera La Junta Central no ha dicho que va a contar Porque en Cabrera Ganó el PRM Ganó el PRM Vamos a contar en Cabrera Ahora en Dajabón Porque perdió el PRM Santiago Riverón La Junta se amaneció Diciendo Vamos al reconteo De los votos nulos Hay que revisar esos votos Hay que revisarlos En Cabrera y allá Y donde quiera Que estén tan pegados En Dajabón En Dajabón Que ellos quieren Oye Hasta la Junta Lo está ayudando Mierda Habla Hola Buenas Muchachos No me gusta El PRM Es de una checha No, no, no Eso es la dinámica Tranquilo Está bien David 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 No sé Sinceramente No sé Lo de esta gente Ese argumento Tan baladí Que se yo Que carente De sustancia Que perdieron Porque la gente No fue a votar Ellos tenían que buscar A gente Para que votaran Por ejemplo Mi papá A un señor de 95 Ayer era Y varios Fue y votó Correcto Por Luis Abinader Y Ulises Rodríguez Y la pena de mayo Va a ser más grande Que se preparen Los dos Bueno Hermano Es que algo tan lógico Y matemáticamente Y estadísticamente hablando Que la extensión Es para los tres Claro Lo es para todo el mundo La extensión Es nada más Para la oposición Porque la gente dice El 70% No votó No es que el 70% De la oposición No, 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 no El 70% De los que estaban Hábiles para votar ¿Eh? Del 8 millones El 70% Dijo que no le interesa Esa vaina Y ya eso fue todo Pues no le interesa Pero no necesariamente Esa abstención Hay que distribuirla Pero que esa abstención No necesariamente Tenía que ser del PLD Correcto Y eso igual Que los votos nulos Que Riverón dice Hay que contar Los votos nulos Sí, pero cuando le digan Uno para usted Hay que meterle Uno para ella Sí Y si el de ella sale ahora Con uno para por encima O dos o tres más ¡Hola! Saludos Saludos Adelante Saludos Adelante Estamos en el aire Tira para adelante Adelante Yo siempre veía ese Ese pase de ustedes Porque siempre Me parecían Unos periodistas Objetivos ¿Te parecían? Sí, sí Me parecían Le digo así No quiero usar El término malo Pero Todos los programas De Luna TV O Sí Luna TV Toda en contra del gobierno Entonces ¿Qué pasó eso? En contra del gobierno No Había una posición Una posición Que yo te voy a decir Claramente las cosas A mí Ulises A mí Nunca me ha convencido Ni a mí tampoco ¿Y tú sabes por qué No me ha convencido? Que te lo puedo decir a ti Yo lo digo al que sea Cuando eso el PLD Cuando lo decíamos Hace dos años Tres veces Óyeme El PLD no tenía Ni candidato Tres veces Diputado por el PRD Por el PRD PRM Lo que sea En la circuncisión Tres ¿Y qué hizo? O sea Yo Y yo soy ahí Y yo soy ahí Yo tengo razón No es oposición De un canal Déjame decirte Permiso José Déjame terminar la idea Para que ustedes Sigan en el aire ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Ustedes tenían una encuesta Ahí que decía Que Ulises tenía Pero claro Un tanto Y el otro Y eso es Óyeme Es que es una Óyeme una encuesta Hermano Es una radiografía De un momento Escúchame Para terminar el aire Sí La abstención De la que les habla Todo el país Quien se ha encargado De eso Quien se ha encargado De eso Es la misma oposición Cuando estaba Anunciando fraude Antes de No hombre Eso no tiene que ver Con esos anuncios Hermano Si hay alguien Que le dio Pero si hay alguien Que le dio a eso Fuimos nosotros Que esta vaina Pero exactamente Entonces Es que yo no te entiendo De la objetividad Que tú hablas Somos Objetivo cuando te conviene Y no somos Objetivo cuando no te conviene No 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 Déjame terminar Y que somos contrarios Al gobierno Pero este programa Tiene Siete años Hermano Y en los años Del PLD Fue que más luchas Tuvimos Hasta dos persiguieron Tú Y esa es tu posición Que hay que respetarla Porque tú tienes razón Para eso Exacto Yo criticé El puente De ahí De puntón Que duró dos años Yo soy De los gobiernos Pero yo critico Lo malo Pero entonces Hermano Donde es que tú dices Que no somos Objetivos En el caso de nosotros Lo primero con la sesión Tienen que decir Que en la oposición Fue la que se encargó De desmilitar La Junta Central No, no, no Porque es un punto de vista Tuyo No necesariamente Coincidir con el nuestro Es que tú estás cogiendo Lo que te conviene Porque si aquí hay alguien Que habló y dijo Coño Que perdió Perdió Fui yo No, pero está bien Yo Pero entonces Es que Donde está la objetividad Que nosotros En este programa Que es una empresa Para decirte algo claro Ya Para que cerremos ahí Aquí no estamos Ni para allá Ni para ningún lado Aquí estamos nosotros Claro Pues donde vamos No, y si a mí me gusta uno Yo lo digo Yo no tengo miedo Con eso Pero no es verdad Que nosotros venimos aquí Ni hacerle coro a Pedro Ni hacerle coro a Juan Ahora El bienestar de este espacio Está por encima De cualquier vaina de esas Pero que ellos lo saben Porque nosotros Le damos cajeta al PLD Desde hace 7 años Pero el PLD agarró Y nos desflecó Desflecao a nosotros En el gobierno de Danilo Desflecao Nos desflecaron Y el país entero No lo sabe Que los que llevábamos La voz cantante Contra el PLD En este programa Hola Adelante 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 cariño Habla Aquí no hay nadie Que se llame Johnny Pero tira para adelante Que estamos en el aire Gracias mi amor Usted puede cuidar Hola Habla Adelante brother Hey que tal David Bien 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 Brother Adelante coño Tira para adelante Sin miedo Bueno Ahora si se puso fea La cosa en la capital Para el León Ay si Maestro Yo creo que el León Debería irse Atrás de Gui Filipe Allá para ti Y para Simba El hijo Bueno Oigan Se invita De la única forma Que se invita Puede ganar Por acá es Si Leónel Apoya a Bel Martínez Maestro De no ser así Leónel Fernández Debe ser papá Dejarse de todo Y llegar a ser padre Ahora Para mí Leónel Fernández Es un mentiroso Que le vendió un sueño A este país Y se le desinfló El globo Bueno Bueno Si él No 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 apuesta A su hijo Esta es la oportunidad De su hijo De la única forma Que gana Es así Se me cuida Muchacho Gracias hermano Bendiciones Hola Dígalo Todo bien hermano Todo bien Tengo que hacer Una pregunta A ver Si Edith pasó ¿Quién? Edith Tavare Edith Tavare Vamos a averiguarte Ahorita Eso Yo creo que si Que pasó allá Siempre remegando En todos lados Yo creo que si Que pasó ahí Sabaniglesia Yo estoy llamando Porque yo estoy Aquí en Nueva York Pero que yo Para el programa Ahorita Ahorita le preguntamos Déjame preguntarle Edith Déjame preguntarle Yo le dije a él Que si me va a poner Una botella Si gana Como regidor Yo iba a votar Por él Para allá Hola Hola Gracias mi amor Adelante Tira para adelante Lo que está pasando Que a los jueces de escuela Los mandaron a votar Por otro partido Y al PLD Los mandaron a votar Y yo soy el PLDista Gracias A ti te mandaron A las PLDistas A votar por qué partido Por otro partido Pero ¿Cuál es el partido? Todos los votos Deberían haber aparecido En el otro partido En otro lado Hola 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 Oh O sea baby En la mesa Que ustedes hicieron ahorita Está bien hecho Con respeto Por eso fue que Charlie Mariotti Siempre no quiso La unificación Con Lionel ¿Estoy acuerda de eso? Que Charlie Nunca mencionaba Esa unificación Y acuérdate Que yo dije aquí Que esa encuesta No servía ¿Sí o no? Eso es verdad Lo dije aquí Y esa encuesta No sirvió Si hubiésemos ido Solo Hubiéramos Más candidatos Que ahora O notacionar toditos ¿No ganó El sábado de iglesia? No ¿Le dijeron ya? Sí me acaba de confirmar Ah ok Le estaba preguntando Hola Sí buenas tardes Buenas Sí buenas Yo en primer lugar No voy a No voy a felicitar Al pueblo dominicano Porque faltó 70% A lo que votaron Hay que felicitarlo Si usted no fue No al pueblo no A lo que votaron Hay que felicitar Al país cemitero No mentira El país entero No votó Lo que fueron a votar Oiga ahora Oiga ahora El pretexto Que no fueron a votar No No tiene un derecho A nada Ay por si usted Lo convocaron Y usted no fue Un problema suyo Por eso No hay que felicitarlo Claro que hay que felicitar El país El que acató El llamado El que acató El que acató El llamado Un 20% del país O 30% Esos si van felicitados Mello No quisieron ir a votar Para poner su candidato No merecen felicitación Si no fueron Oiga Su sebo es flande Su bolita es go Pero yo se la tengo De verdad A todo el que grite Dique que el país Que no hay que felicitar El país Claro que si Que hay que felicitar El país Hola Buena Mira yo estoy de acuerdo 100% Como la señora Que llamó Fue verdad La fuerza del pueblo Traicionó Al PLD Para que se lo sepan Pues va a ser peor Que la fuerza del pueblo Traicionó Hola Buenas tardes Buenas tardes Al final Estaba por comunicarme Hace tiempo Con ustedes Que yo le decía Al compañero mío Que ya Mañana Día 20 No habían partido Porque quedaba Desbaratado La fuerza del pueblo De ver Lo demostrado ahí Aquí No se sabe Con cuál Hermano Hermano A nivel general Por votos El PRM Sacó el 48% El PLD Sacó el 37% Leonel El 11% Se redefinió todo El gobierno Que ha dicho Que Leonel Es la segunda fuerza Ha sido un engaño Todo este tiempo Le voy a decir una cosa Ya para llorar esta tarde Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya está suficiente De lloro Nos vamos Buscando pretextos Pedieron Si Y bien perdido Coño Porque no hicieron el trabajo Y ya Y si se traicionaron Problemas de ellos Convientase el hombre Y diga pedimos Porque no hicimos el trabajo Y se jodió todo Oye En Sabaniglesia Votó el 35% De los inscritos La gente no fue a votar No lo motivaron Ni con dinero El PRM Ganó el PRM Porque abrazó a su gente Y lo forró de billetes Síganle jugando así A Luis Que va a ganar otra vez Va Y sean felices Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal De YouTube Luna TV Canal 53 ¡Suscríbete! 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 Gracias.